El día de hoy nos encontramos a 22 de noviembre del 2022 y como ustedes saben, pues Ricardo Monreal en los últimos días ha traicionado completamente a la cuarta transformación, al presidente Andrés Manuel López Obrador. Incluso el fin de semana presentó su proyecto de reconciliación, pero lo que no se sabe es si estaba hablando por el partido de Morena o a lo mejor por alguno del PRIAN, o tal vez nos sorprenda con Movimiento Ciudadano. Eso es lo que algunos ya empiezan a hablar, que no sería ni PRIista ni PANista, sino de Movimiento Ciudadano. Bueno, él a través de sus redes sociales ha estado difundiendo esto que él ha mencionado como el proyecto de reconciliación nacional. El que yo estoy elaborando es un plan de reconciliación nacional, porque no creo en el odio, no creo en el rincón permanente, no creo en la confrontación permanente. Sí creo en la conciliación, el acuerdo y el consenso, y creo que la República necesita reconciliación. Nosotros no queremos el pleito, nosotros no queremos el odio, nosotros no queremos el rencor, sí nos distingue eso. Y por eso fundamos Morena como una alternativa de vida, y por eso contribuimos a que este movimiento se fortaleciera. Pero la ambición vulgar, la ambición desmedida se ha apoderado de Morena, y nosotros no estamos de acuerdo con eso. Usar los medios de comunicación oficiales, usar el dinero, usar las redes controladas por el gobierno y los empatizantes, usar los programas sociales para destruirnos, no era por lo que luchamos, al menos yo como fundador. No, no tengo miedo más que de Dios, solo tengo miedo de Dios, tengo temor de Dios, y a Él me encomiendo todos los días. Si van a atacarme y a destruirme, que comiencen, porque les va a costar trabajo. Bueno, dice Ricardo Monreal que él solamente le tiene miedo a Dios. Y entonces, ¿por qué reculó y no va a estar presente en la marcha del próximo domingo? Si tan seguro se siente en ese sentido al decir que solo le teme a Dios, pues yo creo que le tuvo miedo al pueblo de México, porque el pueblo de México se ha dado cuenta, pues en realidad, sobre a quienes, mejor dicho, a este personaje, ha estado favoreciendo. Y sobre todo está utilizando la política, el tráfico de influencias, para sacar un beneficio propio. Bueno, Ricardo Monreal, supuestamente ya lo escuchamos, diciendo que la polarización se ha apoderado de Morena. Él, pues en pocas palabras, está diciendo que no se prestó para esto. Que, pues también señala, de manera indirecta, al presidente de la república, culpándolo de esta supuesta polarización que vive el país. Y para terminarla, de amolar, y sobre todo esto nos permite o nos revela que en realidad la oposición, pues ya está prácticamente arropando a Ricardo Monreal. Lo están apapachando, lo están invitando a que forme parte, ya oficialmente, de algún partido de la oposición. El día de ayer, la senadora, Kenia López-Rabadán, que no sé por qué esa senadora siempre está, pues bastante molesta, debería bajarle un poquito a la raya. Bueno, es que así normalmente aparece siempre gritando, ¿no? Y pues esa expresión lo dice todo. Ella, pues hace referencia a Ricardo Monreal. Le da la razón a Ricardo Monreal. Ya nada más le faltó que le diga, aquí, ya nada más es cuestión de que renuncies a Morena para que nosotros te aceptemos. Y para que este tipo de personajes, pues vean como una posible, pues, alianza, ¿no? Entre el PAN y obviamente Ricardo Monreal, pues ya es algo crítico. O sea, ya más pruebas, pues no podemos pedir. Ya aquí está demostrado. Ricardo Monreal ya se salió, ya se perdió, perdió el rumbo completamente. Y ahora, por lo visto, está, pues, trabajando efectivamente para ser candidato a la presidencia de la República, pero no por Morena. Gracias, senadora. También Rubén Arizmendi le pregunta, ¿y qué opina de que Monreal se subió al ring en busca de la candidatura presidencial por su partido, en donde aseguró que México está polarizado por la descalificación? Con esto pintó su raya de AMLO. Hay otra pregunta sobre este mismo tema. Permítame un segundo. Para si nos puede dar una opinión conjunta. Alberto Valderrama dice, en su opinión, perdón, en su fracción apoya en el plan de reconciliación nacional que presentó el senador Ricardo Monreal, y si en su fracción están abiertos a las puertas para, en caso dado, reciban al senador Monreal. Sin lugar a dudas, el PAN siempre estará abierto a las mujeres y a los hombres que quieran hacer el bien en este país. Es obvio que muchísima gente está desilusionada de este gobierno. Es más, mucha gente ha sido traicionada por este gobierno. Y el PAN siempre estará abierto a todos y a todas. Y en estricto sentido, pues el senador Monreal tiene toda la razón. En términos de la polarización, este país está polarizado porque todas las mañanas desde Palacio Nacional se divide, se confronta, se agrede, se estigmatiza. López Obrador está obsesionado. Porque en su lógica, en esta división, el Supone que va a obtener la parte más grande y así ganar las siguientes elecciones, cosa que es terrible. Y más, es mezquino e inhumano. El presidente de la República debería estar trabajando todos los días para cohesionar a los mexicanos, para unir a los mexicanos, para hacer que México sea uno solo y pueda salir adelante con prosperidad. Pero en lugar de eso, López Obrador divide todos los días pensando en la siguiente elección. Algo terrible para un primer mandatario, pero por supuesto, lastimosamente algo que los populistas hacen muy bien a lo largo y ancho del planeta. En fin, México está despertando y está. Tuvimos libres. Sin acarreo, sin pagar el día, sin tortas, sin listas. Esa marcha, por supuesto que no será la marcha a la que está convocando el presidente, porque ahí estoy convencida. Lo hemos visto a lo largo de dos décadas en la Ciudad de México. Ahí lo que hace el gobierno de Morena es lucrar con la necesidad de las personas. Los obligan, obligan a pasar lista, los obligan a estar cumpliendo, cumpliéndole a algún líder de Morena. Y eso es, además, por supuesto, de ser inhumano, es evidentemente ilegal. Bueno, pues ahí están las declaraciones, para que vean que yo no les miento. Kenia López Rabadán, en pocas palabras, le está diciendo a Ricardo Monreal que es bienvenido a su partido, el PAN. Si en dado caso quisiera dejar, ¿no? Morena oficialmente. Y miren, ya empezaron a salir algunos memes después de esta entrevista. Bueno, esta conferencia que hace la senadora Kenia López Rabadán. Aquí vemos a Ricardo Monreal, pues ya transformándose en Ricardo Monreal X. Y pues me sorprendió. O sea, vimos este evento de Ricardo Monreal el fin de semana pasado. Y me sorprendió el hecho de que un periodista que siempre está criticando al gobierno actual, que, obvio, no soporta ni siquiera los medios de comunicación que hablan bien del presidente, pues estuviera reporteando en el evento de Ricardo Monreal. Algo, algo de verdad increíble. Ciudad de México, Arena México, y uno de los eventos importantes, más emblemáticos de Ricardo Monreal. La gente ya en estos momentos está instando para que comience este acto en donde estamos nosotros en condiciones de asegurarles que Ricardo Monreal estará en las boletas electorales en 2024 rumbo a la presidencia. Y no, no será por Morena. Guau, ¿no? La verdad desconozco el nombre de este tipo, pero es una persona que siempre anda, pues, hablando bien de Felipe Calderón, del PRI, ¿no? Es su medio de comunicación, creo que se llama Revista Etcétera. Y, pues, bueno, ahí lo ven. Uno de la oposición, un periodista de la oposición, narrando lo que estaba sucediendo en este evento de Ricardo Monreal. Nada más faltó que estuviera ahí Loret de Mola. Tal vez no alcanzó el presupuesto. Y aquí vemos las palabras, ¿no? De Ricardo Monreal. Cuando fundamos Morena, convocamos al pueblo, sin importar la ideología, creencias, género, condición económica o académica. Todos cabíamos en ese movimiento social por la esperanza en la transformación. Sin odio, división y ambiciones vulgares. Sigo creyendo y sosteniendo lo mismo, ¿no? Una pedrada, obviamente, muy directa hacia lo que es el presidente de la república. Y sí, efectivamente, ya no hay punto de retorno. Ya Ricardo Monreal es prácticamente de la oposición. También Sandra Cuevas publica el fin de semana pasado una fotografía con la esposa de Ricardo Monreal. Y diciendo en pocas palabras que es un gusto platicar con ella, intercambiar ideas. Y, bueno, alabándolo, ¿no? O sea, prácticamente es como un comentario que hace ella, sea su esposa, pero sabemos que va dirigido hacia Ricardo Monreal. Y aquí vemos el comentario de Jennifer. No les funcionó, Loret, tampoco los medios chayoteros. Menos el rey del catch, ni las guacamayalics y todo. Todo lo que ha venido haciendo. Y ahora los conservadores piensan que Ricardo Monreal les va a funcionar. Pues sí, efectivamente, tal y como escribe esta risa, de verdad, no puedo creer que Ricardo Monreal piense que tiene alguna posibilidad de ganar alguna elección presidencial. Sobre todo por los, bueno, por las cosas que ha venido haciendo a partir del 2021, las últimas elecciones intermedias. Y pues ya sabemos que ha estado operando para ayudar, sobre todo a la oposición, a que ganara la Ciudad de México. Tal vez ella pensaba desde antes pasarse hacia este bando, el bando de los opositores. Y por eso, efectivamente, operó para que ellos ganaran las diferentes alcaldías en la Ciudad de México. Laida Sansores, también recordemos que el día de hoy va a presentar, por el buen fin, una promoción del 2x1 en el Martes del Jaguar. Donde no pone nombre, ni tampoco la imagen como tal, pero ya sabemos que se trata de Lord Brother y también, pues, de este traidor. Pues, amigos, esa es la información que yo tengo por el momento. Espero que les haya gustado. Si les gustó, por favor, denle like a este video. Nos vemos en uno siguiente. Saludos.